El partido del gobierno, el Centro Democrático, radicó en el Congreso de la República proyectos de ley que buscan la eliminación de beneficios de reducción de penas a violadores de mujeres y convertir el programa de ingreso solidario del presidente Iván Duque en política de Estado. Los legisladores continúan con la erradicación virtual de iniciativas. El Centro Democrático, que goza de mayoría en el Congreso, cuenta con más de 140 iniciativas a la espera de convertirlas en ley. Una de ellas busca prohibir el alquiler de vientres en Colombia por considerarlo una categoría de trata de personas y la eliminación del beneficio de reducción de penas a violadores de mujeres. Que no tengan beneficio por estudiar ni por publicar libros y mucho menos por trabajar. Los violadores lo que requieren es sanción penal y sanción social. Representantes a la Cámara de este partido presentaron nuevamente el proyecto de acto legislativo que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en parques y cerca de centros educativos. Cuando exista esa prescripción médica, esas personas que están habilitadas por la Corte Constitucional, llamémoslo así, para consumir drogas, sustancias psicoactivas, no lo puede hacer. El partido llega además con proyectos que buscan que quienes lleguen a asumir la dignidad como legisladores hayan cumplido con el bachillerato académico. Esto no significa que personas con amplio recorrido y conocimiento del sector público y recién graduados que cuenten con título de bachiller, de técnico, de tecnólogo, no puedan ocupar cargos en las diferentes alternativas públicas. Una curura en el Congreso requiere de gran preparación, dado que estamos abordando temas técnicos y trascendentales para la nación. El líder de la bancada, el senador Álvaro Uribe, anunció que presentará un proyecto de ley que busca aumentar el castigo a todo aquel que agreda miembros de la fuerza pública.